que eran hermanos y se fueron por el mundo a conseguir fortuna. El más grande les dijo a sus hermanos que podían hacer unas casas y les pareció buena idea. Y se pusieron cada uno a construir su casita. La mía será de paja, dijo más pequeño. La paja es blanda y se puede sujetar con facilidad. Terminaré muy pronto y podré ir a jugar. El hermano mediano decidió que su casa sería de madera. Voy a encontrar un montón de madera por los alrededores, explicó a sus hermanos. El mayor decidió construir su casa de ladrillos para así que fuera resistente, pero tardaría un poco más. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban en la puerta. ¿Quién te vea lobo feroz? ¡A lobo! ¡A lobo! ¿Quién te vea lobo feroz? ¡A lobo feroz! Cuando detrás de un arco grande surgió el lobo. ¡Os vuelvo a comer a todos! Y todos los cerditos corren a sus casas. El lobo fue primero a la casita de paja del hermano mediano. Y gritó, ¡Soplaré, soplaré y tu casa derribaré! Y rompió la casa. Y fue corriendo a la casa de madera del hermano mediano. Y gritó el lobo. ¡Soplaré, soplaré y tu casa derribaré! Y todos los cerditos corren a la casa de ladrillos. Y gritó el lobo. ¡Soplaré, soplaré y tu casa derribaré! Pero la casa no se rompió. Y el lobo, otra vez más enfurecido, que nunca gritó. ¡Soplaré, soplaré y tu casa derribaré! Pero la casa no se rompía. Y el lobo decidió entrar por la chimenea. Y cuando cayó, se manchó entero del caldo que estaba haciendo el hermano mayor. Y el lobo, enfurecido, se fue corriendo. Y el hermano mayor regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus vidas. Y si algún día vais por el bosque y veis a tres cerditos, sabréis que son los tres cerditos porque les gusta cantar. ¿Quién te ve al lobo, feroz? ¡Al lobo, al lobo! ¿Quién te ve al lobo, feroz? ¡Al lobo, feroz! ¿Qué les vamos? En todas las clases, qué suerte hemos tenido porque no les va a dar tiempo ir a todo el colegio. O sea que... No hemos tenido mucha suerte que hayan venido a la nuestra, ¿eh? ¿Sí o no? Pues mira qué caras tienen.